Cumbia 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 ¡Solo Rico! Y en saludos a Los Ángeles y Nueva York, el grupo soñador, María y Richie. ¡Solo Rico! ¡Siente el ritmo! ¡Solo Rico! 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 Que nuestro amor ya se acabaría, se terminaría, prohibidos somos tú y yo, prohibido en nuestro amor. Siempre quiero estar contigo. Báilele, señores. Báilele. Báilele. Sabor. Oye, qué sabor. Oye, qué guapa. Guapa. Dale suave. Dale suave. Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo. Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más alelado. Hoy quiero encender el mundo que tú para mí eres el ser perfecto. Te quiero tal y como eres. Me gusta todo, incluso tus defectos. Tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota. Yo todo el tiempo quiero besarte, aquí te vas y comienzo a extrañarte. Eres incondicional, incondicional. Tú eres la persona ideal. Tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota. Eres incondicional. Eres incondicional, incondicional, mi amor. No, no. änge. Yo Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más anhelado Hoy quiero que se entere el mundo que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gusta todo y por soltos defectos Me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte, aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional, incondicional Tú eres la persona ideal, eres incondicional Incondicional, tú eres la persona ideal Tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional, incondicional Mi amor Báilele señores, báilele Báilele señores, báilele Sabor Sabor No, amor Nunca termina Sí, señores Ándale Tú sufres por alguien que no te merece Te dejo llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te sumió en el oro Diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti Qué pena me diste saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor que coel y bien te atrapa y dobla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te partí mil vidas, te causa dolor Es el amor Es el amor que coel y bien te atrapa y dobla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te partí mil vidas, te causa dolor Es el amor Es el amor Cero se escapa en el aire Es inevitable yo y te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Motívate, motívate, motívate Mírame que yo Tú sufres en vano Él no te merece Se ha ido con ella Y te dejo así Él tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz Qué pena me diste Saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor Que coel y bien te atrapa y dobla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte mil vidas, te causa dolor Es el amor Música 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 Si abres tu corazón, que fácil, fácil Un juego no perdurará, con el que jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, la vez lui, lui, lui Ella quiere un amor, que la isla le aloma es alto En sus ojos se ve, la vez lui, lui, lui Que soy yo de ese amor, y soy dueño de su encanto La vez lui, 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 no te pertenece Sé que es muy cruel, amar por nada Brother, lui, 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 oh, deja que se aleje Oh, daré feliz, prometo amar Y eso sí está bueno Ella me mira solo a mí Su corazón volverá así Así será su amor, por siempre, por siempre Tú, jamás podrás llegar así Porque su amor fue para mí Desde el momento en que la vi Ella no es para ti, la vez lui, lui, lui Ella quiere un amor, que la isla le aloma es alto En sus ojos se ve, la vez lui, lui, lui Que soy yo de ese amor, y soy dueño de su encanto Brother, lui, 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 oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel, amar por nada Brother, lui, 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 oh, deja que se aleje Oh, daré feliz, prometo amarla Es de Tlaxcala, México Los clavideros No te pertenece No te pertenece Luces, el imaginante, el imaginante Báilen de chamaco, báilen de chamaco Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentirte en mis sentimientos Si quieres llorar, si quieres llorar Si quieres llorar, que llorar no es pecado Si quieres llorar, que llorar no es pecado Y esta es la cumbia Hecha en tu loca Viajes en el tiempo Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentirte en mis sentimientos Si quieres llorar, si quieres llorar Si quieres llorar, que llorar no es pecado Si quieres llorar, que llorar, que llorar no es pecado Si quieres llorar, que llorar no es pecado Si quieres llorar, que llorar, que llorar no es pecado Si quieres llorar, que llorar no es pecado ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Que escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como amor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sus única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con lágrimas lo sé Más no me quejo Mi destino Mi destino así es Yo como amor Aplaudo el perdedor Fui yo pues aún te amo ¡Cumbia! ¡Cumbia! Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su llocita Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su llocita Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Seguís cambiando mi amor No sabe de ti por qué Sé que comparto tu calor Y los besos en tu piel A mí también me dañó Más no sabía qué con él Pero hasta hoy me entierré Que solo busca placer Mi amor Óyelo Vamos Estuvido conmigo Pensabas que bien Hace yo te creí Señorías de mi mujer Perdido en tus brazos Te hacía el amor Tu calificando Tienes el mejor Estando conmigo Pensabas en él Cuando éramos juntos El ocho o el diez A ti se termina Un juego de amor A ti la dejamos Nosotros nos vamos Adiós ¡Vamos! 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 Estuvido conmigo Pensabas que bien Hace yo te creí Señorías de mi mujer Perdido en tus brazos Perdido en tus brazos Te hacía el amor Tu calificando Tienes el mejor Estando conmigo Pensabas en él Cuando éramos juntos El ocho o el diez A ti se termina Un juego de amor A ti la dejamos Nosotros nos vamos Adiós ¡Vamos! Los Wanderers ¡Vamos! Los Wanderers Y este es el estilo y el sabor Grupo Chimpea Y la potencia Del grupo Y vamos a bailar Y vamos a gozar Voy a confesar Decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Marchando atrás No quiero sanar La herida me da Fuerza para recordar Si cierra quizás Te podré olvidar Te voy a llorar Un año quizás Y luego te vuelvo a recordar Y un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer Un año o un puré No importa que aquí tú ya no estés Hay amor Hay amor Hay amor Nunca te voy a olvidar Hay amor Hay amor Mi destino es por siempre Llorar 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 Y llorar 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 Y llorar Llorar Hoy Oye nada más Que cumplión ¡Vaya! Voy a confesar Decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Marchando atrás No quiero sanar La herida me da Fuerza para recordar Si cierra quizás Te podría olvidar Te voy a llorar Un año quizás Y luego te vuelvo a recordar Un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte Como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer Como un día puré No importa que aquí tú ya no estés Hay amor Hay amor Yo nunca te voy a olvidar Hay amor Mi destino es por siempre Llorar 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 Y llorar 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 Y llorar 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 Y llorar Llorar Y llorar Llorar Siento el amor que estás ocultando Aunque te lo niegues estás en mis labios No, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien, tu corazón Si no puedes callar esa voz Te ganas tú, este dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú, mi bendición ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? Balán Guerrero Yo te lo dije Esto sí es sabor Yo ni los voy a olvidar Báilale Es un cachito bonito René René Miguel Ángel Fiscomóvil Azteca En New Jersey Siento el amor que estás ocultando Aunque te lo niegues estás en mis labios No, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien, tu corazón Si no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú, este dolor? Si sufrimos igual tú y yo Que puedes saber de amor Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú, mi bendición Que acaso no habías prometido Un eterno amor La nueva orquesta soltera Es que eres tú, mi bendición 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Susay! 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 Música ¡Susay! Música Música ¡Susay! Música 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 Sufrirás Abatida volverás aquí Mi corazón ya no será para ti Mi corazón ya no ser Te amaba bien Te amaba bien Yo daba todo Ay, yo no sé Dime por qué Me fuiste infiel Eres muy cruel Pero recuerda que lo pagarás Sufrirás, sufrirás Entonces tú te vas a arrepentir Sufrirás, sufrirás Abatida volverás aquí Mi corazón ya no será para ti Música Workstation Música 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 Yo solo busqué que tú amaras Música 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 Hoy te miras Música 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 Tus ojos se apagaron Música 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 Tus palabras me matan, son tristes, regresas con él Que regreses con él, porque te ha recordado el ayer Tu corazón me lo ha ganado, y tus labios se han cerrado No probaré más de tu miel Hoy te marchas, hoy te alejas, bebé ya, no digas nada Que regresas con tu ex En tu corazón, los managers En tu corazón, los managers, no digas nada En tu corazón, los managers, no digas nada Grupo confusión Ojos expresivos Carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara en el alma Por eso me tienes Yo compone alegre Pero romántico Y que nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos Con esos deseos que se han ido Y que se acompañen de caricia Y que nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis manos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Confusión Confundiendo tus sentidos Por eso me tienes Con esos deseos De ti enamorado Y que nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos Con esos deseos Que se han ido Y que se acompañen de caricia Y que nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis manos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer 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 bonita Ya lo sabes, suena el desabrazo Más noche soñé contigo, juntos tú y yo por siempre Ya no llores más niña hermosa, aquí tú me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tú y yo, buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquel Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquel Miguel Tepo y su rumbo, los Tepos Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquel Más noche soñé contigo, juntos tú y yo por siempre Ya no llores más niña hermosa, aquí tú me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tú y yo, buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquel Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquel Te vi sufrir por amor, te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquel Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquel Me desabrazo, ya no llores más niña hermosa, aquí tú me tienes a tu lado ¡Gracias! 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 Por hacerme tan feliz ¡Porque contigo no sé qué sufrir! ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? ¡Sin ti! Y Dios bendiga siempre nuestro amor que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Oye nada más que tu viol Y doy gracias a la vida Por hacerme tan feliz Póngale sabor Póngale sabor Y llegaste tú Cuando del amor Me sentía olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirada Esa claridad Y en tu gozo y palabras Y en así en verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Lo que guardo en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eras tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrí Qué sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Grupo Chimpe Grupo Chimpe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!